He estado dándole vueltas a esto que tengo contigo porque por más que lo intento no le encuentro ningún sentido pero de alguna manera te llevo dentro metido y arrancarte de mi vida lo he probado y no he podido No sé muy bien qué ha pasado, no sé muy bien cómo ha sido que nadie venga a decirme que la distancia es el olvido Y tú eres mi nada cuando la gente me encuentra con la mirada perdida y me preguntan, Anita, ¿en qué piensas? Y yo les digo en nada, no pienso en nada ¡Olé! 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 ¡Olé!